Grupo Cero Televisión El fútbol al diván Dirige Don Mejor Los poetas del fútbol Carlos Fernández Hernández ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes Entonces, Europa hace casi la hidratenía Un verano Vaya, un regalito de cumpleaños Contra 10 jugadores del Atleti menos un entrenador El Cholo Simeone que fue expulsado por diferencias de criterio con el árbitro Miren, yo de vez en cuando escucho el fútbol en la radio Estaba escuchando ese partido Y cuando en el minuto 9 expulsan a Bersalco Y en el minuto 9.50 expulsan al Cholo Simeone El tipo, el tipo de la radio decía Manden a sus hijos a dormir Lo que viene es un calvario No les hagan ver esto Porque lo que venía Porque lo que venía es un calvario Lo épico Lo épico Recriminando Dejando al equipo Pero lo que Cholo Simeone consiguió Es atraerse al árbitro a él Para que dejase de molestar a los jugadores Entonces Ese trae al árbitro Le expulsan Pero evita que expulsen a un segundo o a un tercer jugador del Atletico Madrid Cosa que hubiese podido pasar por cómo iba el partido Porque el Arsenal desbordaba al Atletico Madrid por todos los lados Porque las tarjetas amarillas se pueden considerar más o menos justas ¿No? Dependiendo que minuto del partido O en que competición o que árbitro Pero Si llegan a expulsar a un segundo jugador del Atletico Madrid Una vez más complicada Entonces Simeone se atrajo al árbitro hacia sí Y consiguió ser expulsado él Él Pero los jugadores rindieron un partido de pico Incluso las cámaras de televisión En momentos del partido le enfocaban más a él Que estaba en la grada expulsado Que a lo que estaba sucediendo en el terreno de juego Claro Es verdad que el foco se cambió Seguía dirigiendo el partido Sigue dirigiendo los entrenamientos Sigue dirigiendo las entrevistas Sigue dirigiendo al club Atlético Madrid Que lo está haciendo de una forma fenomenal Aunque tiene detractores Pero evitó Que pudiese el equipo salir Seguir severamente derrotado del estadio del Arsenal Y como es el Atlético Madrid Te lo aguanto todo Lo soporto todo Y el menor fallo que tengas Te lo castigo Claro Pero no fue una casualidad Es verdad que hubo entrenador Porque hay un momento del juego Donde Correa está jugando de punta Sin embargo Hay un cambio táctico Y Correa viene a la banda Y Griezmann se pone de punta Griezmann se pone de punta Efectivamente Entonces ¿Cómo fue el gol? Valor arriba Griezmann que estaba de punta Aprovechó la ocasión Efectivamente No fue casualidad Hubo un movimiento táctico Para que se pudiera dar Claro Los goles se construyen Los goles se producen No acontecen de casualidad Y la construcción de un gol Lleva varias jugadas Varios movimientos tácticos Que el resultado es el gol Muy interesante Muy interesante Cómo terminó Los jugadores lanzando sus camisetas A los 2.500 aficionados Que habían ido hasta Inglaterra Que no pararon de animar al equipo Son de los partidos épicos Que el Atlético de Madrid Cada X tiempo realiza Claro Hay una nueva frase Digo nueva porque a mí me parece Que hace un par de años En el mundo atlético Que es No dejemos de creer Claro No dejemos de creer Se puede Se puede Y el Atlético no deja de creer Es un equipo Un equipo muy interesante El himno de su letra dice Derrochando coraje y corazón El himno de la letra Bueno Después Yo tengo muchos amigos atléticos Y no les gusta cómo juega El Atlético de Madrid Dicen Son socios Uno puede estar de acuerdo o no Pero Los jugadores El otro día levantaron La bandera del fútbol De la competición De la pasión De la lucha Del besón Y sacaron un resultado Muy importante Pueden volver a jugar Una final de Liga Europea Y esta vez Con varios amigos del Real Madrid Que se aburren con el juego del Real Madrid Pero Aún así El Real Madrid Gana Y gana Y gana Y gana La verdad que es La trayectoria que lleva en Europa Es admirable La Champions es su competición Es que no hay duda No hay duda La Champions es una barbaridad Es una barbaridad Y después es muy interesante también Que los jóvenes canteranos Que hay en el Real Madrid Y las jóvenes promesas Que han venido de los equipos Son las que siempre tienen Una participación activa Fundamental En estos partidos Como fue el caso De Lucas Vázquez Como fue el caso De Carlos Banjal En cuanto a canteranos O como fue el caso De Marco Asensi Gente joven Entonces Eso también está En la idiosincrasia Del fútbol del Real Madrid Cuando se cuida la cantera Cuando se mantiene la cantera La cantera Siempre responde ¿No? Bueno Si hay que hablar de cantera A lo mejor nos tenemos que poner de pie ¿No? Ah Si señor Si señor Hay que ponerse de pie O hay que ponerse así Hay que ponerse así Hay que ponerse así Don Andrés Iniesta Comunicaba ayer Que abandona El fútbol club Barcelona Después de 22 años En las que él Textualmente dijo Me he dejado el alma Por este club Y no quiero engañar a nadie Voy a cumplir 34 años Así es Lágrimas de alegría Y lágrimas de tristeza Porque hay una Él cuenta ¿No? Cuando llegó a La Masía Que a las noches Por las noches Lloraba ¿No? Había dejado a su familia En Albacete Y él lloraba Y llamaba a sus padres Por teléfono Entre lágrimas Y el otro día Cuando se despidió Lo hizo entre lágrimas Y el camino La trayectoria Entre unas lágrimas Y otras La verdad El mundo del fútbol Ha sido Para quitarse el sombrero Pero ha sido Además un jugador Querido por el fútbol ¿No? Firán el otro día decía Iniesta no es del Barça Iniesta es del fútbol Pep Guardiola decía Iniesta me ayudó A comprender el fútbol ¿No? Viéndolo jugar Pues Guardiola aprendió Cosas del fútbol O sea que Es un mito Que ha dejado su marca ¿No? Su huella en la historia Nos vamos a acordar Del gol En la final del mundial Nos vamos a acordar Del gol En Stamford Bridge Nos vamos a acordar De lo elegante ¿No? Que era Y nos vamos a acordar De lo respetuoso Que fue siempre ¿No? Con sus compañeros Con sus rivales Y con él mismo Claro El otro día ¿Cuántas veces Vemos Y las cámaras de televisión Nos lo muestran Y los jugadores saben Que son enfocados Por las cámaras de televisión ¿Cuántas veces Vemos a jugadores Protestándole al árbitro? En todos los partidos Y pasa la jugada Y seguimos protestando Al árbitro Sin embargo El gesto que tuvo el otro día Andrés Niesta Es un señor deportista Le protestó en la final Al árbitro Y a los dos minutos Se acercó a darle un abrazo Y disculparse Del árbitro Eso es un gesto deportivo Señores Que Reconocer Que aunque crea Que tenga razón También tengo que darme en cuenta Que hay Una autoridad Que hay que Respetar Y Niesta El otro día Tu gesto deportivo Maravilloso El otro día En la final de la Copa del Rey En la que ganó el Barça Que ahí también hubo lágrimas Lágrimas de nostalgia Lágrimas de alegría Lágrimas de fútbol Y cuando se retiró del campo Sus compañeros Lo decidían De una manera diferente Mucho cariño Todo el mundo sabía Que Se iba a marchar Desde hace ya Algunas semanas Que posiblemente Se marche a China Y Nadie queríamos escucharlo De su voz ¿No? Que todo el mundo lo sabía Esperamos Que Sería Sería la bomba Que Iniesta levantase La Copa del Mundo Sería la bomba ¿No? Sí, sí Eso sería un regalado Un auténtico regalo Y yo creo que es de los jugadores Que como tiene El ADN de Barça Volverá En algún momento al club Incluso antes Cuando estábamos hablando Del Atlético de Madrid Recordé una secuencia del partido Donde Gabi Desde la banda Estaba casi ejerciendo Las funciones de entrenador Y al final Lo tuvo que poner en el campo Pero son jugadores Diferentes Que hacen al grupo En que el grupo Necesita muchísimo Son Entre comillas Instituciones Dentro de la institución Claro Cuando No solamente hay un equipo De jugadores Sino que hay un concepto de grupo Dentro de cada jugador Y dentro de cada directivo Y de cada técnico Cuando hay un concepto de grupo Y estos caminan todos A favor del proyecto Se pueden conseguir Que jóvenes valores De la cantera Destaquen En el fútbol Se puede conseguir Que un equipo Teóricamente inferior Como mínimo Económicamente Pueda ganar a un equipo Superior Como mínimo Económicamente Cosa que en otras Cuestiones de la vida Es muy complejo Conseguir Y que los muchachos Puedan aprender Los jóvenes estudiantes Puedan aprender Los valores Que se pueden rescatar Como ideales De grandes futbolistas Como es el caso De Andrés Iniesta Claro Pues esos jugadores De los que estamos hablando Como que Recogen Como que Hacen carne Los valores De cada club Sí Y ellos Pueden transmitirle A las nuevas generaciones Esos valores Eso es interesante Que continúe esa cadena Esa herencia El otro día Me llamaron De una institución deportiva Para Una consulta breve Supervisión Un pequeño caso Porque un grupo De canteranos Niños De edad De 12 años Le pidieron Al entrenador Y pidieron A la junta directiva De su club No interesa De que club Pero le pidieron Que los padres No acudieran A los entrenamientos Y que no les podían prohibir Que acudiesen a los partidos Pero que ellos Jugaban mejor Cuando Los padres No estaban Tan pendientes De los chavales Durante los partidos Entonces Lo que la junta directiva Bueno Es que En algunas ocasiones Los padres Se dirigen a los chavales Dando indicaciones Que son diferentes De las indicaciones Que se dan Cuando se entrena Cuando se juega Como por ejemplo Hay que respetar Al contrario No conviene Que insultes A nadie Aunque no estés No Porque eso genera Una historia Desarrolla Lo que has entrenado Ayuda al compañero Cubre las espaldas Al otro No quiera ser el mejor Juega para el equipo Y estas consignas Desde Parece que Del lado De los aficionados Un tanto fanáticos Padres Familiares O no Pues A los chavales Con 12 años Pues no les hace bien Entonces Sin embargo Gestos como los de Iniesta Generan que los chavales Sean respetuosos Con el rival Con los compañeros Con el árbitro ¿No? Lo cual no significa Lo cual no significa Porque Todo jugador sabe Cuando le ha dado Al balón con la mano O cuando la mano Le ha dado Cuando el balón le ha dado Todo jugador sabe Cuando se tira En un penalti O cuando la han Todos los jugadores lo saben ¿No? Está bien Y es un juego De regate De engaño Está bien Que si Haces picar al árbitro Y te pitan un penalti Adelante Como está bien Engañar al rival Me voy por la izquierda Que me voy por la derecha ¿No? Pero Sin que Deje de existir La deportividad ¿No? En la práctica del fútbol Porque el fútbol Es cultural El fútbol Al llevar un programa deportivo Cultural Que se juega en televisión Si nos quieren escribir Lo pueden hacer a Elfútbolaldivan Arroba gmail.com Y una pequeña apreciación Porque me parece muy interesante Este Este ejemplo Que trajo De los niños de 12 años Que quieren hablar Con la directiva Y con el entrenador Porque ellos tenían Varias opciones Ellos 12 años Pueden decirle a sus padres No No quiero jugar más al fútbol Y entonces El problema Lo eliminan O pueden decir Si, si que vengan los padres Y tomar la voz de los padres Pero no Ellos Apostaron por el proyecto Apostaron por el fútbol Claro Entonces A ver Cómo hacemos Para seguir jugando el fútbol Y seguir divirtiéndonos Entonces Hay que marcar límites Gente de 12 años Es muy interesante Que ya empiecen a tener Esa capacidad De querer hablar Claro Claro Porque Iniesta Con esa edad Con esa edad Llegó a la masía Que no vamos a decir Que para un chaval de 12 años Su familia no es importante Es importantísima Es fundamental Es soporte De su crecimiento Pero Los padres No son los únicos Que pueden mostrar Cosas buenas A los hijos A veces también es necesario Mostrar Cómo no se hacen las cosas Y en ese sentido Los tutores Los entrenadores Los directivos Tienen que Porque La familia Forma parte De la estructura psíquica Del jugador Cuando hay algún problema familiar El jugador lo resiente En el terreno Porque No me acuerdo de mi familia Pero lo inconsciente Hay algo que no Olvida Entonces Interviene Interviene Cuando un jugador Un futbolista Ha sido padre Recientemente Cuando hay algún problema De salud En alguno De los familiares Bueno Esto Repercute En el jugador Y si eres abogado También Y si eres carpintero También Se puede entender Esto repercute Entonces Poder canalizar Poder Hacer una interpretación De estos temas Suave Fácil Sencilla Para que los chavales Como tú bien dices Sigan jugando al fútbol Se sigan llevando bien Con los padres Y los padres Puedan acudir a los partidos Pero Sin necesidad De Jalearlos demasiado No sé por qué Pero me acordé Con Xavi Armand Fue un momento En su carrera En el Barcelona Que él estuvo a punto De dejar el Barcelona Y parece que en una conversación Con su madre Su madre le aconsejó Que tuviera templanza Que tuviera paciencia Y después Xavi Está agradecido A ese consejo Después Hubo un momento de inflexión Donde Esos locos bajitos Empezaron a ser protagonistas En el mundo del fútbol En el mundo del fútbol Muy interesante El fútbol Eso no va a empañar nunca La aparición De grandes partidos Como el que realizó el Barcelona En la final de la Copa del Rey Ha sido impresionante Gran partido del Real Madrid En el Bayern Múnich Partido impresionante Y como decíamos en el programa pasado Hubo un partido que trajo aire fresco Al mundo del fútbol Liverpool Roma 5-2 5-2 5-0 Y la Roma No dejó de creer Felicidades Monchi Porque La eliminatoria está abierta Claro La eliminatoria está abierta Y pasión Mucha pasión Hubo el señor En ese carrero de juego Y también queremos felicitar Porque mañana Se van a cumplir 50 años De la temporada En la que el Ourense Club Deportivo Ourense De la tercera división española En aquellos entonces Hace 50 años Que en su competición Ganó los 30 partidos De la liga de tercera división 30 partidos 30 victorias Cosa que no se ha vuelto a conseguir En ninguna otra competición Del fútbol español Pero 30 victorias O sea No es que no perdieran Es que ganaron 30 partidos No es que claro No es que quedaron Embatidos Claro Que no fueron derrotados Fueron 30 partidos 30 victorias Y mañana se cumplen 50 años De esta gesta De un club Que después curiosamente En los partidos de promoción A segunda división No pudo subir Porque perdió Cosa curiosa ¿No? Muy interesante Ganar no es suficiente Claro Pero el récord De los 30 partidos 30 victorias Es para el Orense El Barcelona Está cerca De poder cumplir Ganar una liga Sin haber perdido Un solo partido Claro Cosa que tampoco ha ocurrido nunca Tampoco ha ocurrido nunca El último récord Lo tenía la Real Sociedad Pero Pero Inbatidos No que hayan ganado Todos los partidos Sino que no han perdido Claro Han ganado y han empatado Claro Es uno de los récords De esta primera temporada De Valverde Y me parece interesante Esto que decimos De que ganar no es suficiente Porque Si nos aburrimos Y ganamos O Jugamos bien Y ganamos a veces Y a veces No ¿Qué queremos? ¿Qué fútbol nos gusta? Un consejo de Don Mejor Para la propuesta de Hernán Cuando todos dependamos De nuestro trabajo Yo Podré más Repetimos Cuando todos Dependamos De nuestro trabajo Yo Podré más El Fútbol Aldiván Un programa deportivo Cultural Que se juega en Televisión Grupo T Háganos trabajar Si quieren mandarnos alguna pregunta Lo pueden hacer a Elfútbolaldiván Arroba gmail Punto com Estamos siendo observados Por varios televidentes De otros programas de televisión ¿Ah, sí? Sí, sí Porque nos están llegando comentarios De momento nos animan Nos ven como Un programa deportivo joven No somos rivales para ellas Claro, ¿no? Todavía estamos Bueno, les gusta Nos animan a que sigamos trabajando En este sentido Que aportemos estos datos Hay cosas que les resultan curiosas Llamativas Como te dije Agradecemos sus comentarios Vamos a seguir Peleando Claro Nosotros también vemos esos programas También vemos esos programas De la televisión Grupo Cero Y nos gustan mucho Y aprendemos mucho Claro, claro Y de otras cadenas de televisión también De otras cadenas también Sí, sí, sí Por supuesto No son tan buenas como la televisión Grupo Cero Pero bueno Lo intentan, lo intentan Tienen su público Claro Cada uno tiene su público Y estamos cerca del final de la Liga, ¿no? Está a punto de definir al campeón de ambas ligas De la Liga de Iberdrola y de la Liga A De la Liga de Iberdrola faltan tres jornadas ¿No? Y Barcelona y Atlético de Madrid Siguen a un punto de diferencia Un punto por delante de Atlético de Madrid Hoy hay... Este fin de semana Iberdrola Español-Barcelona Y Rayo-Atlético de Madrid Ah, o sea En las dos ligas están Primero y segundo Barcelona y Atlético de Madrid Sí Bueno Se cambia el orden Pero están los dos ahí Sí Es una gran temporada para esos clubes Pues sí Lo es Y este fin de semana Barcelona con un empate En La Coruña En La Coruña En el Estadio de Riazor Se puede proclamar Matemáticamente Campeón de Liga Y el siguiente partido Juega contra el Real Madrid Ah, te lo recordás Sí, sí Contra el Real Madrid El domingo 6 El Día de la Madre El Día de la Madre Bueno Campeón de Liga de Barcelona En su estadio Recibiendo al Real Madrid El Día de la Madre Haciéndole pasillo al Real Madrid No Bueno, no No Han dicho que no Que no Porque la otra vez no Que no Que no Que no Claro Es una cosa ahí Bueno Es una decisión del club No sabemos si es el club del entrenador Porque Fidán dijo que era una decisión de él Pero bueno Y el Real Madrid puede llegar a ese partido Siendo finalista De la Champions De la Champions Efectivamente El año que viene podemos tener una Supercopa madrileña Ah, ojalá Si el Real Madrid ganase la Champions Y el Real Madrid ganase la Champions Y el Real Madrid ganase la Liga Europea Podríamos tener una Supercopa madrileña La verdad es que si el Real Madrid ganaba la Champions En el Atlético de Madrid Y la UEFA Eso habla muy bien de nuestra competición Si 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 No se si de nuestra comunidad Pero Pero Si a la vez del Fútbol español ¿No? Que sigue teniendo un prestigio en Todas las partes del mundo Hay varios medios deportivos que han contactado ahora con el fútbol árabe Y se va a traducir todos los Todos los artículos que se publican Y todas las cadenas de televisión Realmente en los partidos El fútbol español se está extendiendo De una manera interesante Bueno Vamos a ver si lo dejamos que siga creciendo Y nos sigue animando la vida Si Si porque aparte de exportar técnicos En los partidos de exportar jugadores La gente viene aquí a estudiar ¿No? Como Como hacen los entrenadores españoles Como se trabaja en la Federación Española del Fútbol O sea que Creo que se está trabajando bien Hay que tener paciencia Y Y competir Sobre todo competir En el fútbol Gana uno nada más ¿No? Entonces Está bien Ganar está bien Pero no creo que sea lo más importante No se solo puede ganar uno Lo más importante es Pues ir haciendo un trabajo Eficaz Tranquilo Y De futuro Sobre todo del futuro ¿No? Que podamos seguir disfrutándolo Bueno ¿Alguna cosa más? Tengo un poema Muy bien De Miguel Oscar Menasa Del libro Invocaciones Nada Por Por si Por si la actualidad quiere Escuchar algo Demonio de la política Y fui corriendo Hasta donde crecían los manzanos Y vi Y vi Cuando llegué jadeante Al nacimiento de los ríos Que los demonios de la guerra Y también Los poderosos demonios de la paz Ocultaban sus grandes culos En opacas mansiones Y entonces Elegí El peligro de las altas cumbres El deambular por las montañas Y festejar Y festejar Con los antiguos sabios En pequeñas alcobas Una nueva Manera de vivir El Fútbol al Diván Un programa de televisión Patrocinado por La Poesía Si nos quiere escribir O nos quiere visitar Puede hacerlo al Elfútbolaldivan arroba gmail punto com Bueno Muy bien Queridos televidentes Les deseamos Una feliz primavera Que parece que ha llegado Para quedarse instalada Durante un tiempo Y nosotros nos encontramos La próxima Muy bien Chao 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 Chao